Hola a todos, hoy vamos a ver este otro vídeo, os voy a poner la historia de Mark Van Basten ya que solamente jugó dos equipos y una selección, es rato de hacer así que el primer equipo era Ajax, 174 partidos, 154 goles y 41 asistencias y luego su último equipo, el Milan, 205 partidos, 128 goles, 36 asistencias y con la selección, la sub y demás, un juego total de 73 partidos, 34 goles y 16 asistencias bueno, hasta aquí el vídeo de Mark, suscribiros, si me cuesta un poco más